... Queremos presentar junto a Cruz Roja un nuevo proyecto formativo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Linares para jóvenes entre 18 y 30 años bajo el nombre de Aprender Trabajando para Jóvenes y nada, yo simplemente puedo decir que contamos con la colaboración de Cruz Roja de Pedro Calzado, en este caso que es el director provincial de empleo de Cruz Roja que gracias a él, pues este proyecto se va a llevar a cabo en la ciudad de Linares para nuestros jóvenes, ya sabéis que desde el área de juventud siempre estamos a la mira de potenciar a nuestros jóvenes en el tema educativo, de capacitación y de formación y bueno, con este proyecto la verdad es que le vamos a poder dar la oportunidad a nuestros jóvenes de poder formarse simplemente, vamos, Pedro ahora pasará a explicar el funcionamiento de cómo se desarrollará este proyecto y decir y animar a que todos los jóvenes que quieran y puedan que participen porque la verdad es que realmente es muy interesante Yo que nos gustaría empezar agradeciendo agradeciendo la colaboración, como siempre, de la Concejalía de Juventud primero para darle difusión a este proyecto por un lado y sobre todo también por la colaboración tanto en empleo como en otros planes cuando nosotros le planteamos siempre a la Concejalía de Juventud en particular o a los ayuntamientos de Linares en general algún tipo de colaboración les falta tiempo para ofrecernos su colaboración en lo que necesitemos y fundamentalmente la colaboración y la difusión del proyecto es fundamental con esta colaboración al poder darle difusión conjuntamente al proyecto pues cumplimos con varias de las misiones que tenemos en Cruz Roja es decir, evidentemente, el fomentar la igualdad de oportunidades dándole difusión al proyecto pues hacemos que muchos más jóvenes puedan enterarse del proyecto y por lo tanto tener la oportunidad de poder inscribirse en el mismo agradecer también, como no a todas las instituciones con las que tenemos buena relación en Linares especialmente algunas como Asociación Solidario Sport Asociación Juvenil Juventud del Linares Asociación de Corresponsales Juveniles Steel World Out Federación de Vecinos Humilce la Asociación de Comercio, Acil entre otras por facilitarnos la difusión también del comercio y porque durante el proyecto posiblemente vayan a colaborar en algunas de las acciones que nosotros desarrollemos en el mismo ¿vale? como no, agradecer a los medios de comunicación porque va a hacer que muchos jóvenes de Linares y muchas jóvenes de Linares se enteren un poco de qué es el proyecto para qué, los requisitos, las formas de acceso y puedan, bueno, por lo menos puedan entregar la solicitud del mismo para poder participar en él ¿vale? aunque lo repetiremos al final pues es importante también decir decir un poco la forma de acceso ¿vale? todo el mundo que quiera más información puede hacerlo evidentemente también le vamos a dejar la información a la Concejalía de Juventud para que puedan dar esa información pero fundamentalmente para que podamos darle los distintos documentos necesarios para acceder al proyecto que recojan solicitud y busquen información en la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Linares ¿vale? en la calle Bombero o que nos llamen por teléfono para solicitar información si quieren previamente ¿no? al teléfono 953-09-0090 953-09-0090 nos acompaña también Isabel Castro en la técnica que va a gestionar el proyecto en Linares y también aprovecharía para preguntar un poco vamos a hacer varias sesiones informativas en Linares ¿vale? todos aquellos jóvenes que estén interesados cuando decimos jóvenes el proyecto está destinado a jóvenes entre 18 y 29 años ¿vale? estén o no inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil si lo están mejor porque es un paso que se ahorran y si no lo están entre nosotros y otras instituciones como por ejemplo la Cámara de Comercio de Linares le podemos facilitar las formas de inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil después, bueno, este es un proyecto que es fundamental el objetivo claro del proyecto es la cualificación en un sector y en una profesión concreta aunque evidentemente hay objetivos posteriores como son la inserción sociolaboral de estas personas es decir, es un proyecto de empleo y un proyecto de empleo y formación y lo que nosotros pretendemos es que los jóvenes que se formen en este proyecto acaben siendo contratados en alguna de las empresas en las que hagan práctica o en otras empresas relacionadas a Linares ¿vale? y el año pasado, por decir un dato de los 22 jóvenes que participaron en el proyecto en Andújar que es donde se celebró, 15 de ellos encontraron empleo encontraron empleo más cositas, bueno, este es un proyecto intensivo un proyecto que se inicia la última semana de este mes y que finalizará en torno el proyecto completo a finales de julio de 2018 por lo tanto, es un proyecto muy intensivo que aglutina un montón de medidas de las que nosotros trabajamos en los proyectos que llamamos de itinerario intensificado e integrado de empleo medidas como talleres de conocimiento del sector de visitas a empresas del sector, comercio en este caso que es donde nosotros vamos a capacitar talleres relacionados con técnicas y herramientas de búsqueda de empleo evidentemente, talleres relacionados con conocimiento del mercado laboral talleres relacionados con competencias formación en competencias transversales de todo tipo y la parte, digamos, más importante del proyecto es la capacitación profesional ¿vale? la capacitación profesional que este año la vamos a desarrollar de la siguiente manera vamos a hacer un curso bastante amplio con bastantes contenidos teóricos prácticos en el ámbito de técnicas de venta y atención al cliente para que los participantes que deben estar vinculados al sector del comercio tener sus intereses profesionales en el trabajo en el ámbito del comercio o de pequeños o de grandes superficies ¿vale? donde después también intermediaremos en Linares se formarán en técnicas de venta y atención al cliente un curso al menos de unas 150 horas posteriormente, como este año vamos a trabajar con comercios de distintos sectores de distintos tipos de servicios o distintos tipos de productos lo que haremos es complementaremos esta formación teórico práctica con una formación online específica del sector o el producto o el servicio en el que los chavales y chavalas vayan a hacer prácticas a posteriori pongo un ejemplo si nosotros va a haber chavales que hagan prácticas como carniceros charcuteros en comercios de alimentación como por ejemplo pueden ser las de la cadena supermercados más y más nosotros aparte del curso técnicas de venta general plantearemos un curso relacionado con charcutería, carnicería para estos chavales para que también se lleven una formación además de la general en venta una formación más específica en el oficio concreto ¿vale? o por ejemplo imaginaos que algún chaval o chavala pues le interesa el mundo de la informática de la venta y reparación de productos informáticos o de teléfonos móviles pues aparte de la formación en técnicas de venta clave en el proyecto para que sepan vender el producto también les facilitaremos una formación adicional posiblemente online a través de plataformas de teleformación relacionadas con este tema ¿vale? a posteriori todas las personas a los jóvenes formados y formadas en este ámbito pasarán a un proceso de práctica en empresa que posiblemente sea la parte de las más importantes del proyecto en el sentido de que son estamos hablando de más de 320 de 320 y 340 horas de prácticas en una empresa concreta vamos a hacer en varias empresas pero cada persona hará práctica en una empresa concreta del sector en el que hayamos intermediado en Linares y en el que hayamos detectado que realmente puede haber una necesidad de inserción una necesidad de contratación ¿vale? estas personas harán práctica en esta empresa y ahí finalizará el proyecto esperando que sea con una inserción sociolaboral en esas empresas o en nuestras empresas relacionadas en las que en las que las personas participantes en el proyecto busquen empleo el proyecto se complementa con becas de asistencia ¿vale? becas de asistencia durante las dos primeras fases todas las personas participantes en el proyecto recibirán una beca de 6 euros diarios por día de asistencia y durante la última fase del proyecto posiblemente los tres últimos meses todos los participantes y todas las participantes recibirán una beca una beca de 250 euros mensuales ¿para qué esto? pues porque muchas veces los participantes de nuestros proyectos son colectivos pues en situación de riesgo de exclusión social tanto ellos como sus familias y lo que queremos garantizar con esto es que la asistencia a esta formación y a la práctica pues no sea un obstáculo para bueno para meter ingresos en casa para que la situación familiar a nivel económico pues se mantenga o incluso mejor en estos casos ¿no? entonces por eso un poco el que este proyecto sea un proyecto que además tenga ayudas económicas para todos los participantes ¿vale? para todas las participantes inicialmente y a grosso modo se podría explicar mucho más en detalle pero bueno creo que es liar un poco en este momento por lo tanto el número de participantes indicarlo también nuestra idea es empezar iniciar entre entre 20 y 25 participantes digo entre 20 y 25 porque bueno hay un margen tenemos un margen y a nosotros nos gustaría empezar si es posible incluso con 25 participantes para poder dar oportunidad en el proyecto a cuantas más personas mejor ¿vale? entonces esto es un poco la información del proyecto volver a recordar ¿vale? volver a recordar las formas de acceso al proyecto información tanto en la Concejalía de Juventud pueden informarlo y derivar a Cruz Roja la Asamblea Comarcal de Linares de Cruz Roja en la calle Bombero el teléfono de información 953-09-0090 y todas aquellas personas que quieran más información del proyecto en las próximas semanas pueden pasar por allí sí que queremos poner más o menos un plazo un plazo aproximado de cierre de solicitudes que estará en torno al 21 de febrero ¿vale? pues para dar tiempo a las personas interesadas a que puedan acercarse por por la asamblea porque el proyecto como hemos dicho queremos iniciarlo como muy tarde la última semana el inicio de la última semana el último lunes del mes de febrero ¿vale? pues inicialmente ampliar información simplemente aparte del proyecto Aperna y Trabajando aprovecho la ocasión que se nos presta pues para decir que aparte de Cruz Roja de tener un proyecto para jóvenes como este tiene un proyecto también para todas las edades ¿no? proyecto de empleo me refiero proyecto de itinerario de personas difíciles de inserción que tenemos todos los años en Linares de hace mucho tiempo y en el que también vamos a hacer otras acciones de capacitación profesional lo digo porque cualquier otra persona que esté en situación de búsqueda mejora de empleo búsqueda de formación para mejorar su empleabilidad puede dirigirse también en este caso a la asamblea comarcal de Cruz Roja Linares donde informaremos también de este y otros proyectos de empleo o de otra área que tenemos en la asamblea comarcal ¿vale? bueno el requisito fundamental es jóvenes entre 18 y 29 años después hay otra serie de requisitos pero que son un poco bueno son muy matizables en el sentido bueno situación de desempleo evidentemente inscrito en el sistema nacional de garantía juvenil aunque sea aunque no estén ahora mismo inscritos que estén en situación de poder inscribirse eso es muy fácil nos facilitaríamos la forma de inscripción y que tengan una experiencia laboral no muy relacionada directamente con el sector comercio porque entendemos que estos chavales van a hacer práctica estas personas van a hacer práctica en comercios y no pueden hacer práctica en prácticas en prácticas de este tipo personas que ya tengan experiencia en el sector e ilegal ¿no? entonces bueno esto de todas formas es muy flexible en el sentido de que puede ser un chaval o una chavala va a decir es que yo hice práctica en no sé qué pero no está totalmente relacionada con lo que se puede hacer entonces nosotros animamos que en caso de duda que se lleguen por allí y bueno y después hay una serie de requisitos económicos evidentemente esto es un proyecto para personas en situación de dificultad social digamos a nivel económico y nosotros tenemos unos paremos económicos en la casa que nos permiten dar o no dar esas becas que tiene el proyecto estas ayudas evidentemente las personas tienen que cumplir las personas de sus familias estos requisitos familiares pero insisto esto es algo que no van a saber posiblemente hasta que no nos entreguen la documentación nosotros no podamos calcular si realmente cumplen o no cumplen con esos paremos económicos por lo demás nosotros animamos que todo el mundo que tenga duda que esté entre 18 y 29 años que se acerque a vernos y nosotros le resolvemos la duda y si no pudieran ese proyecto vamos a tener otro proyecto y otras acciones formativas bastante este año además para que puedan hacer esas otras nosotros vamos a intentar siempre darle opciones incluso a las personas que no puedan entrar en el proyecto que no puedan